En primer lugar nos encontramos en una etapa muy prematura del proceso, ya que una imputación implica que existe una sospecha leve respecto, en este caso concreto, del doctor Ledesma, con lo cual esta denuncia se inició en enero y quiero aclarar esto que la Fiscalía se ha tomado muy seriamente su trabajo y en este tipo de delitos contra la integridad sexual o delitos de género, yo tengo una posición tomada que no hay que hacer un contrapunto absoluto entre la Defensa y la Fiscalía, sino que tenemos que trabajar en conjunto para dilucidar la verdad real. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer nosotros es aportar numerosos caudales probatorios para demostrar la inocencia que entendemos es absoluta respecto al doctor Ledesma. Fue 27 años su pareja, mucho tiempo, y quiero aclarar esto, no solo el doctor Ledesma se destaca por su intachable trayectoria profesional, sino por el hecho de que él estuvo en matrimonio, con esta mujer no estaba casado, dos veces anteriormente y jamás tuvo una denuncia de este índole por parte de nadie, y luego de cortar relación se vuelve a casar y tampoco tuvo ningún inconveniente. También quiero resaltar que luego del supuesto hecho siguieron teniendo vínculos ellos, lo cual al menos suena extraño, con lo cual tenemos numerosos testigos que así lo acrediten y vamos a presentarlos a la Fiscalía para que así puedan manifestarlo. ¿Va a seguir en libertad a pesar de la imputación? Sí, sí, va a seguir en libertad porque muy adecuadamente, reitero esto, ha trabajado con mucha seriedad a la doctora Bago, se le ha fijado una fianza, una causa injuratoria, y se decidió que sigue en libertad porque evidentemente el doctor Ledesma no representa un peligro para el entorpecimiento de la investigación y tampoco tiene ningún riesgo de fútbol porque es una figura pública, con lo cual este proceso va a seguir sin normalidad, hasta en tanto se logre dilucidar su inocencia y su culpabilidad. ¿Se puede saber de cuánto la fianza? La fianza es un millón de pesos, pero esto es importante decir, la fianza es una consecuencia de la decisión de la fiscal de dejarla en libertad, no es que está en libertad por la fianza, sino que la fiscal decidió dejarla en libertad, pero no es un monto que él haya tenido que pagar, porque obviamente no tienen los medios para pagarlo, sino que se efectiviza por medio de la firma de letrados.